San Víctor San Víctor estuve destinado en San Sebastián de diciembre del 81 a noviembre del 87. Fueron unos años duros, complicados, que teníamos atentados cada dos o tres semanas. Muy duros. Yo estuve destinado en Ciudad Ciudadana, en motos, estuve en la pieza de guardia, estuve haciendo seguridad, tanto en la comisaría como en el gobierno civil. Y fueron años, pues, muy duros. La presión ambiental era descomunal. No solo la presión ambiental, es que también era una presión real. No es que te dijeras que te vayan, que también te lo decías. En todas las manifestaciones, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan de una puta vez. Los servicios que hacías no eran como normal, o sea, no eran patrullas de dos, no eran parejas, eran tríos. Tuve una patrulla ciudad ciudadana, iba un Z, con tres, íbamos tres en el Z. Pero es que detrás del Z, iba un K, un vehículo camuflado, con otros dos policías de paisanos. Todo eso estaba allí. Los que vivíamos fuera, porque queríamos vivir fuera, nos gustaba la vida cuartelera, cogemos un piso, y vivíamos dos, tres en un piso. Todas las maneras, cuando iba de servicio, al mediodía o a la noche, antes de salir de casa, te asomabas a la ventana, por detrás de las cortinas, de forma tal que no te vieran. Y hacías una visual al entorno donde nos dejabas el coche. Todo por la zona, a ver si hubieras un coche parado, alguien esperando, algo que vieras que podía ser peligroso. Una vez que llegas al coche, uno se mantiene en el techo vigilante, y el otro se agacha para ver los fondos del coche, a ver si nos han adoptado algo, nos han puesto algo. Es una presión constante. Un... Lo que hablaban diciendo, de lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es la impotencia, pues eso era muy complicado, no hay duda. Era muy duro. Todos los viernes teníamos concentraciones, manifestaciones, con lo cual, no podías salir de servicio normal. O sea, en vez de salir, salías, pero no podías disponer de una tarde, como quien dice, libre para todo. No, no. Tenías que llamar a las cinco, por si se prevía algo, o si tenías que estar allí de retengo, o alguna otra cosa. Vamos, para ir a comer. Para comer fuera, pues te tenías problemas. O sea, es que, el simple hecho de tomarte un café por la mañana, o tomarte un pincho, ya generaba problemas. Para... Tenías que ponerte de acuerdo con otras dotaciones, al objeto de que, mientras unos estábamos en el interior del bar, otros estaban en el exterior, dando protección a los que estábamos tomando un simple pincho, un simple café con leche, que entrabas a las ocho de la mañana del servicio, hasta las dos no salías. Sí, a la media mañana, pues tomamos un café con leche, tomamos un pincho, tomamos algo. Problemas para tomar eso también. O sea, esa... Esa presión, se palpaba, se palpaba, se iría. Y cuando salíamos a comer, porque queríamos comer fuera, pues bueno, uno o dos pares a los que íbamos, con cierta habitualidad, fue ametrallado, y varios compañeros han ido venidos. A raíz de esa, pues se dejó de ir, o sí se sigue oyendo, pero automáticamente lo poníamos de acuerdo. Y en Z de la zona, junto con el K de la zona, durante el tiempo ese, de dos y media a cuatro, que podíamos estar comiendo, patrullas constantes por la zona, pasos constantes, O sea, protección propia. No nos olvidemos de las campañas que hacían todos, de toda esta gente del sector adversario. No te haces a la comisaría, no pases por las comisarías, aléjate de los gobiernos de los policías, en los bares, cuarto baño de casco viejo, había escrito en casi todos, vamos a ver, te ponía claramente, si ves un hombre joven con barba de pocos días, mátale, es guardia civil o policía. O sea, es que, era imposible vivir. Y yo por ejemplo, por este servicio, en el gobierno civil, en la comisaría, los velatorios de los compañeros asesinados, que los hacíamos nosotros, y es inimaginable, lo que es el hecho de estar, allí, pie firme, velando el féretro del compañero, y que venga la viuda, como un niño pequeñín, que venga los padres, la madre, un compañero de veintipocos años, y que venga la madre y se tire a su hijo, que lo han hecho porque lo han matado, que había hecho él. para meter eso. Y luego, cuántas veces tuvimos bombas, comamos coches preparados con bomba, cuántos ametrallamientos, cuántos ticos en la nuca, la presión social era terrible, y hemos estado allí, y lo más evidente es que, estando allí, ¿cuántos quedamos allí? Poquísimo, ¿cuánta gente quedó allí? Poquísimo. No se puede imaginar nadie, no hay palabras suficientes para poder expresar, el dolor, el sentimiento, de angustia, de no sé qué, es que no encuentro la palabra, mientras estabas allí, porque es que, que llega el compañero, y que está allí, y que lo conoces, que has estado con él, que has hecho servicio con él, que has ido a comer con él, coño, y así, y que la ha matado, ¿por qué? Sí, 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 como yo, con 22 años, con 21 años, 22, 23.